Bueno, el balance positivo, el balance positivo totalmente al tema deportivo y recreativo, a todas las escuelas de formación, los clubes deportivos, toda la comunidad que alberga cerca al sector de este parque metropolitano, la Comuna 6, decirle sí, cumplimos con la entrega como administración municipal, cumplimos con la entrega de esta piscina para niños, cumplimos con la entrega de esta piscina de 25 metros planos, semiprofesional, para todas las escuelas de formación, clubes deportivos y lo más importante, para nuestros deportistas de rendimiento deportivo, aquí entrenaron muchos deportistas, surgieron en anteriores piscinas y hoy por hoy tienen las mejores condiciones, nuestra administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Gorky Muñoz Calderón, ha querido eso, ha querido darnos las herramientas suficientes y como Secretaría de Deportes y Recreación estamos cumpliendo con la necesidad, no solamente la piscina, tenemos las baterías sanitarias totalmente en condiciones estables y lo más importante, tenemos un tanque de almacenamiento de 125 litros, totalmente adecuado en óptimas condiciones para el servicio y la restauración de estas piscinas, como también lo ven allá al fondo, vemos todo lo que concierne al tema de lo que concierne al material del componente, que hoy por hoy nosotros como Secretaría de Deportes le estamos haciendo el mantenimiento a todas las piscinas.